Bueno, buenas noches. Soy Dramershead y esta noche les voy a hablar acerca de Internet 3D. Muy bien. El año es 2015. Es el año en el que estamos ahora. ¿Dónde está mi hoverboard? ¿Dónde está mi jetpack? ¿Dónde está mi mayordomo electrónico que viene y me dice Buenos días señor y me limpia con el plumero las rapizas? Es decir, todas esas son cosas que me las prometieron y al menos en las películas de los noventas de Hacker me dijeron de que yo iba a ser capaz de poder navegar la autopista de la información de una forma completamente inmasiva, como lo que vemos acá. Yo pensé que si me hubiera reído, pero nadie se ríe. O sea, yo chico que uno se imagina y después te lo sonríen y después de... ¿Para qué dije eso? Bueno, ¿de qué forma podemos hacer que esta magia de todo esto que no tenemos el día de hoy, de todo este internet 3D que no tenemos, es culpa de los front-end-evelos que no lo estamos haciendo? ¿Cómo podemos lograr esto? Voy a decirles tres formas de hacerlo. Vamos a concentrarnos en la última que está más cerca de lo que nosotros hacemos y vamos a ir viéndolas en orden inverso de plausibilidad. Browser plugins. Nosotros tenemos un browser, le metemos un plugin, un browser que es un programita, le metemos un plugin, el plugin puede hacer cualquier cosa. Hace unos años, Quake Live era un sitio al que vos entrabas, te bajabas el plugin del Quake Live y jugabas al Quake en el browser. Entrabas al browser, ponías Play Now y Quake estaba andando en tu browser. Y toda la parte de conexión al servidor y de conexión a los usuarios era a través del browser que se puede usar. Y el plugin, el plugin, mágico. Flash. Muy, muy improbable que en el 2015 alguien se pueda desarrollar algo de Flash y menos aún 3D. Pero existe, está ahí, incluí con Flash. Acá tenemos un framework que se llama Flare 3D. ¿Estas luces? ¿Ustedes ven viendo acá? ¿Sí? No sé, porque no sé si se puede apagar solamente un tipo de... Con Flash podemos... Wow, estamos más sensuales. Con Flash podemos hacer esto y también tenemos algo un poquito más cerca de la realidad. Unity, que es un plugin también. Unity es un framework para el desarrollo de videojuegos, tanto 2D como 3D. Muy poderoso. Y con el Unity Web Player uno puede jugar juegos o cosas 3D en el browser. Que algunos de ustedes seguramente ya lo han hecho en el pasado. Bueno. Algo no tan propietario y de código cerrado que está al menos no les gustaría. Algo más cercano a nuestro browser, WebGL. WebGL fue creado por el Crono Group. El Crono Group es un grupo de gente, un grupo de empresas que se juntaron a hacer una asociación sin fines de lucro. ¿Quiénes son las personas que se juntaron? Son estas. Todas estas empresas juntaron a hacer el Crono Group, que dentro de las cosas que han hecho han hecho. OpenGL y WebGL. WebGL es prácticamente OpenGL, pero con una API que nos da acceso a renderizar de forma nativa en el browser toda la magia 3D que jugábamos imaginándonos. El tema con OpenGL es que es bastante low level. Estamos manipulando directamente las matrices que componen los polígonos y toda la magia que tengamos ganas de mostrar. Con low level lo que me refiero es que vas a tener que meter abundante a sacar la mano, a tratarte de lleno. A tratar de hacer sentido de lo que está pasando. Aquí tenemos una vaca. Esto es WebGL, esto está dando nuestro browser. Esto fue uno de los primeros ejemplos de WebGL que Google hizo hace unos años. Tenemos la vaca fotorrealista con la clásica observación mirada de vaca. Y podemos ir viendo las diferentes layers de vaca que hay. Hasta llegar al Spaghetti Flying Monster. No se entienden todas las vacas adentro. Y la historia está interesante porque Google lo hizo. Después quiso monetizarlo y lo dejaron. Y vino una empresa y se los compró. Y ahora es una cosa que si lo compras premium tenes anatomía adecuada. Con la actividad de cosas en browser. Pero está, es una historia que no. Completamente alternativa. Y en lo con 3D Viewer, el código es muy peor. Como WebGL es bastante low level. Lo que también tenemos y que es general preferible es librerías. Construidas que hacen uso de WebGL para que nosotros podamos hacer que las cosas sean mágicas. La que les recomiendo si tienen ganas de estudiar es 3JS creada por Mr. Do. El español este grosso. Que creó 3JS y nos agrega, nos abstrae y nos crea cantidad de conceptos. Para que sea más rápido desarrollar las cosas. Acá tenemos por ejemplo. Un editor en tiempo real. Ah, se ve, que bueno. Hay un cubo que está rotando en el espacio ahí. Y acá tenemos el mismo código WebGL. Que nosotros podamos manipular en tiempo real. Y toda la magia. Y modificarse. Acá tengo un cubo. 500 sobre un rectángulo. Jaja, que loco. Y bueno, WebGL es recomendable. Si tienen ganas de estudiarlo. Y en realidad si ustedes quieren hacer cosas 3D más intensivas. Un juego, 3D algo así. Y lo quieren hacer WebGL es la respuesta correcta. Lo que les voy a explicar ahora después de esto. Es un poco un abuso. Pero vamos a ver otro. Es CSS3D Transforms. Entonces ahora en los próximos slides. Les voy a ir mostrando. E introduciéndose este concepto. CSS3D Transforms. Y después vamos a ver. Para qué es útil. Bueno. Tic. 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 Ahora sí. Fenómeno. Tenemos un elemento de acá. Section. Que tiene, bueno no tiene nada. En realidad tiene un border simplemente. Y un ancho y un alto explícito. Tenemos un hijo. Que la particularidad que tiene es que tiene. En Transform. Transform. ¿Se lee bien ahí? A ver. Ustedes avisan de si leen bien ahí. ¿Se lee esto? Sí. ¿Sí? Ok. Tenemos Transform. Perspective. 600 píxeles. Y Rotate Wide. 45 degrees. Acá con el atributo Transform. Perspective. 600 píxeles. Estamos triggereando. Como bien dice. Un contexto de tridimensionalidad. Generalmente lo que va a suceder. Es que al elemento que nosotros le demos. Un Transform. Perspective. De ahí para abajo. Entre comillas. O de ahí para adentro. Va a ser que vaya. Comenzar nuestro contexto. De 3D. Ahí va a ser que vamos a nosotros. A empezar a construir nuestros objetos. Y nuestros mundos. Entonces. Con Perspective. 600 píxeles. ¿Qué es 600 píxeles? ¿Qué nota este valor? Bien. Cuando ustedes fueron a un liceo. Y vieron matemáticas C. Y toda la onda. Se acuerdan de las proyecciones. Que tenés el cubito. Que lo ves de acá. Que lo ves de acá. Es decir. El cubo dibujado clásico. En el que vos haces. Desde el punto de vista. Usted. Un cubo piqui piqui. Y en el que las rectas son paralelas. Es lo que se llamaría una proyección lineal. Si vos las ves las rectas paralelas. ¿No? En la vida real. Cuando vos observas un objeto. Este punto está más cerca de tu ojo. Que este. Entonces no son exactamente paralelas. ¿No? Ahora. La agresividad del efecto 3D. Depende de qué tan lejos esté el ojo del observador al objeto. En un plano es complicado de verlo. Pero. Después lo vamos a ver con un cubo. Y lo vamos a darnos cuenta de. De cómo es el tema. Entonces. Perspective. Cuanto mayor es este punto. Este valor. Más lejos nosotros estamos del objeto. Es decir. Más cerca de que las rectas sean paralelas. Cuanto más cerca estamos del objeto. Más. Todo se va a caer. Que ahora lo van a ver. Ahora. Me estoy acercando. Estoy a 400 pies de distancia. Y cuando vamos a acercar el objeto. Más se va a caer. ¿No? Más allá de la rotación. Que es otro aspecto más. ¿No? Entonces. Tenemos. Perspective y Rotate. Y. Rotate Y. Y el eje de la C. Tenemos el eje de la C. El eje de las X. Y el eje de la Z. ¿No? Hacia. Hacia 1. Bien. Tenemos otro ejemplo también acá abajo. Tenemos un elemento. Con. Perspective. 600 píxeles. Y. Transform. Rotate Y. Acá. Es exactamente igual que antes. Con la diferencia de que. Perspective. Acá tengo el. El atributo. Perspective. Que esto. Perfectamente. Podría ser. Transform. Perspective. 600 píxeles. Es lo mismo. El elemento. Contener. Tiene. Perspective. Y. El. Hijo. Es el cual. Tiene. Transform. Rotate Y. 45 degrees. Es una diferencia de su tip. Pero que. Ahora. Vamos a ver. La importancia que tiene. que. El. 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 es que el punto de origen de la transformación. Yo acá podría transform, form origin, 50% o 50% por defecto, pero yo también puedo modificar. Hay otros ejemplos que voy a explicar mejor transform origin. Bien, sentimiento general. ¿Esto se está yendo muy a carajo o está todo bien? ¿Está todo bien? Me gustan a los humanos del perico. Ah, mirá, hay humanos ahí atrás. Sí, hay humanos, sí. Hola, humanos. El tema es este. Yo en esta charla, una vez me dijeron que dieron una charla técnica ahí en un curso de Behance y yo dije, ah, voy a hablar de esto, porque es un tema que está bueno, no sé qué. Y fui, y eran todos pseudo-hipsters, antiguas y ilustradores y eso, y me quedaba mirando así y se empezó a ir todo el mundo. Fue horrible. Y yo dije, ta, acá la voy a ganar en la casa de front-end. Si la gente no me da pelota acá, ya está, me voy a... Me muevo. Me muevo. Bien, acá les voy a mostrar varias funciones de transform diferentes, ¿está? Cada uno de estos elementos. Figure, todos comparten el hecho de que tienen... Apenas por acá. ¿Pikini? Todos estos elementos comparten el hecho de que en un Perspective 600 píxeles tienen hijos con diferentes propiedades. Por ejemplo, este tiene un transform. Translate, sí, menos 200 píxeles. Translate me mueve el espacio. En este caso, esta función tiene zeta al último. Es decir, que me traslada en la zeta, ¿no? Si yo este valor de 200 píxeles lo aumento, o lo pongo positivo, se acerca a mis ojos. Si lo pongo negativo, se va para allá. También tengo Translate z. De la misma forma tengo Translate z. Tengo Translate x, ¿no? Que muevo el eje de las x. Y también tengo Translate y. Los puedo componer. Puedo poner Translate y y Translate z. Puedo componer acá. 20 píxeles. Y puedo modificar los dos por separado, ¿no? O tengo una función que es Translate, ¿verdad? Translate 3D. Y acá puedo poner cada uno de los valores. Dos píxeles o un es doce. Vamos a trabajar con encargo porque salta más rápido. Piqui, piqui. El primer valor es x. El segundo valor es y. El tercer valor es las zetas. Otro ejemplo de Translate zeta. Y acá tenemos un elemento que está Rotate x. Rotate, rotado en el eje de las x. Es un poco capaz que contraintuitivo el concepto de Rotate x, porque vos decís, el eje de las x es este, Rotate x me va a hacer así. Pero no. Lo que está diciendo con Rotate x es que el eje de las x es el eje de rotación. Entonces este es el coso que se queda firme, quieto, y esta realidad hace así. Rotate x. Rotate x, 45 degrees, de la misma forma que tenemos Rotate x. Lo mismo que había dicho antes, tenemos Rotate z. El eje de las x es un punto que va para acá, entonces hace que el rote así. Y Rotate y, que rota de costadito así, para entrar en la puerta. Así podemos invertir el texto. Y tenemos también un shortcut que es Rotate 3D, pero que se va un poco al carajo. Porque en Rotate 3D tengo los degrees, por ejemplo 45 degrees. Y después tengo tres números que determinan según la relación entre ellos, como es que el eje es definido. Es un pi de colores. Pero por ejemplo, si yo tengo 1, 1 y 0, es como que de arriba y de izquierda. Ahora, que pasa si le pongo 0.5, 0.5, 0.5 hace exactamente lo mismo. Para mi que lo que hace es, como que normaliza los valores. Agarra el valor máximo y lo toma como 100% y después a todos en base a ese. Por ejemplo, si acá yo le pongo 1 y 0.5, se ve que es como el más. Un chan flea el coso y acá si le pongo 1 también. Se va carajo. Rotate 3D está medio pirado. Pero lo bueno que tiene es que Transform los puedo componer a Transform. Entonces yo puedo usar Rotate x, por ejemplo, y ponerle 2 degrees. Rotate x y después que lo tengo acá. Eso como quien dice se convierte en el punto en el que yo voy a partir de eso hacer cosas. Y puedo poner Rotate y 20 degrees. O la cantidad de degrees que se me toca. Entonces es un poquito más fácil entrar en algo de esta forma. Porque tengo cada eje por separado. Muy bien. Y también tengo Scale. Con Scale, va a ser un poco más fácil de entender. Scale x, lo único que hace es escalar. Este es un valor del 0 al 1. No, del 0 al whatever. Scale x, le duplico el h del estilo y la altura no la toco. Scale y y es un poquito menos interesante pero también existe. Otra cosa con Rotate es que todas estas funciones podemos olvidar de su tridimensionalidad y usarlas simplemente para hacer modificaciones bidimensionales. Entonces Rotate z, Rotate en el eje de las x, 45 degrees. Así que queda así. Ahora, como una especie de syntactic sugar, si yo le quito la z, el browser, el rendering engine asume de que yo quiero hacer una rotación bidimensional. Entonces con Rotate solamente va a rotar de esta forma, ¿no? Que es quizás a lo que uno está más acostumbrado una rotación en el plano de lo que estoy mirando. Bien. Vamos a hacer algo un poquito más jugado, algo un poquito más loco. Vamos a hacer una carta que se flippea y nos muestra la parte de atrás. Bien. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Tengo un elemento section que va a ser el contenedor de todo, que va a tener una perspectiva de 800 píxeles, por tener un valor, ¿no? Y después tengo un elemento que va a ser el elemento carta, no, carta, es decir, piensen que la carta es ese elemento en sí mismo. Y va a tener dos elementos como hijo, que cada uno de ellos va a ser una cara de esa carta, ¿ok? Ahora, este elemento está absolutamente posicionado, transition, transform, transition, transform, un segundo. Esto significa que voy a transicionar el transform. Esto podría haber sido transition all de 20 mil segundos y un algoritmo de transición, como puede ser easy. Y otra charla acerca de esto, si no de lo que no oían, acerca de transitions, animación SCS y todo el tema, están online. Se les pasó bien sin interés. Y acá pueden modificar la transición acerca de la magia. Esto es magia de Chrome, ¿no? Un rey que comenta que esto mata a Flash, ¿no? ¿Eh? Esto termina de matar a Flash, ¿no? Y hay Flash y hay una requeada esa parte. Pero sí, si alguno de ustedes hicieron animación Flash en otra época, el concepto de algoritmo de interpolación y todo eso, son iguales. Transform, Style, Preserve, 3D. Esto es bastante importante. Porque por defecto, cuando nosotros le damos una perspectiva, un elemento, la aplicación a los hijos es de solamente un nivel. Y para que siga afectando a la tridimensionalidad a más niveles, tenemos que poner al Transform, Style, Preserve, 3D. Es un poco raro de explicar cómo es que funciona. Pero si no hago esto de los hijos consecutivos, si yo les hago una transformación 3D, es como que se transforma, pero después se aplica como si fuera un plano. Y no existe 3D. Es raro de explicar. Pónganlo. Si tienen un elemento que es relativamente complejo, en traje de otros. El primer elemento, Card, no tiene nada raro. Pero tiene Back Face Visibility Hidden. Esto hace que la cara de atrás no se vea. Y ahora vamos a ver. Te voy a explicar bien su importancia. Y el otro elemento, lo que tiene es un Rotate Y de 180 degrees. Y, el eje de las Y, 180 degrees, todo el aumento. Al apretar este botón, lo único que hago es agregarle una clase a este elemento, el elemento tarjeta, que me aplica a una transformación de Rotate Y de 180 degrees. Y me muestra la parte de la descripción. Vamos a ver un poquito del tema de Back Face Visibility y todo esto. Vamos a modificar un poquito esto. Vamos a hacer clicado en estas cartas. También salte un poco, que no estén pegadas. Ahora vamos a ver. Card Form, Transform, no. Translate en el eje de la Z. Punto 12M. Y esta otra tarjeta también. Rotate Y, y además de Rotate Y. Trans... Trans... Sí, Translate. Z. El eje... Punto 12M. Uy. Flight Coding. Lo que te dice siempre que nunca podes hacer una presentación. Bueno. Flipeo la tarjeta y no se nota mucho la diferencia. Pero si yo le saco el Back Face Visibility, vamos a ver. ¿No se dieron cuenta? Le voy a hacer que la animación sea más lenta. Porque tengo el poder. Acá podemos ver... Es demasiado lenta. Pero bueno. Ahí vemos como es que nosotros estamos escondiendo la parte de atrás de la tarjeta con el Back Face Visibility. Si yo le devuelvo el Back Face Visibility, no veo la parte de atrás de la tarjeta. En este caso es bueno tener el Back Face Visibility como hidden por el hecho de que si tenemos dos elementos que están existiendo en el mismo lugar en el espacio. Algunos de ustedes, o capaz todos, son gamers. Algunas veces en los juegos habrán visto de que vos ves una cosa a la distancia y flickerea. Como que está medio podrida, como unos ángulos así como que te acercas y hace flickerea. Eso es porque tenés dos elementos que están existiendo o dos caras que están existiendo en el mismo lugar en el espacio. En la vida real no se puede, pero Rendering Engine, bueno, vale, tirás y luego lo reproduce. Pero uno sabe cuál mostrar primero, entonces flickerea y se puede. En este caso está bueno el hecho de esconderlo para no tener ningún tipo de problemas. En este momento yo pregunto si hay preguntas. Bueno. Pero no se puede. ¿Tienen preguntas, gente? Sí. Hace poco utilicé el color esto con unos íconos. No sé, no sé, no sé. No sé si así era para que robes un icono cuando vas a cargar de las generaciones. Y me pasó que lo probé en diferentes navegadores y que nos hiciera como que tenía un comportamiento diferente. ¿Pasa con eso cuando vos estás, o sea, te metés mucho a ver en el color esto y, bueno, probaste todo en Chrome y lo vas a ver como si? Lo que puede llegar a pasar es que haya alguna propiedad que por defecto tenga un valor que no estés explícitamente poniendo y que en diferentes browsers tenga valores diferentes. Me parece raro cuál es. Tendría que verlo. Muchas veces lo que pasa, por ejemplo, un amigo me dijo... Un amigo el otro día me dijo, mirá, chequeate esta animación porque en Chrome me anda y en Firefox no me anda. Estaba viendo la animación y estaba tratando de animar... Animal... Estaba tratando de animar un background image, ¿me entendés? Y no existe, no podés animar un background image. Y Chrome dice, bueno, la, si entiende lo que querés decir, la, 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 la. De pierna te lo haces y no es que anda en Chrome y en Firefox no. No tendría que andar a ningún lado. Entonces, capaz que, capaz que eso es el caso. Es como una especie de palo. No tendría que andar. Estaba... No, no. Este, tendría que verlo. Este... En una época para el frontendero, vamos a... Bueno, entonces... Bueno... Otra preguntita. Si. Yo lo meto con Berlín. Ok. Seguro que la mencionaste, pero Berlín. En todos los casos, estás elevando el Perspective, ¿no? ¿En todos los casos? Estás como elevando el Perspective. Generando el Perspective. No, elevando, como en algún lado... Si. Con el... Bueno, justamente eso es... No hablas sin Perspective. No hablas sin Perspective. Perspective es... Pero estás como quien dice para decir... La Perspectiva es mirando desde acá. Y esta es la distancia. Si el logo no tiene eso, ven... Mirá, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a sacar el Perspective para que pase. Este... Esa es la magia de tener todo acá. No flipé a nada. No, está flipado. No, en realidad, capaz que es eso. Te lo puede hacer con un... Algún Transforma, algún Translate. Sí, te lo puede hacer. Y lo ves. O sea... Con un número. Por eso es un Rotate. Si, por eso. Por eso es un Rotate en dos dimensiones y eso. Pero creo que para todo tipo de transformación que involucre de alguna forma el eje de las Zetas... Pues tiene que mirar muy bien. Claro. El logo necesita Perspective, sí. Vos arrancás con Perspective generando el contexto de... De acá para abajo. Vamos a hacer cosas 3D. Y después necesitas también tener el Transform Style Preserved 3D. Si... Si uno retenece a este coso... Claro. Bueno... La animación está muy lenta, pero... Viste que si ya se ve la parte de atrás... Empieza a girar y volver. ¿Y el valor por defecto de Transform Style? El valor por defecto de Transform Style es... Este... No preservamos una regla. A ver. Initial. Tiene... Ah, sí. Como que no... No tienes... No, no. Tienes que ponerlo físicamente. ¿Se entendieron el tema de la tarjeta? Tengo un elemento contenedor con Perspective. Tengo un padre. Que no tiene mucho más que Transform Style Preserved 3D. Dos elementos que están posicionados absolutamente. Así que el anterior está rotado a 180 grados. Después le agrego una clase al padre. Que lo que hace es decirle que erroté en las Y. Y como tiene un Transition... Esto se anima. Si no tuviese el Transition... Ahí ya está. Y salta mágicamente. Bien. Vamos a cambiar un poquito este mismo ejemplo. Para ganarle un poquito de complejidad. Porque así tampoco nos vamos fluyendo. Este... Vamos a cambiar la animación. Esta animación no es que sea particularmente mejor ni nada. Pero es diferente. La diferencia es que si ustedes miran el borde de la derecha. De este elemento. Van a ver que... Antes hacía esto. Nos rotaban el GNSX. Ahora es como que este borde se queda pegado a la ventana. Y hace así. Hace como una cosa así. No. Como que... Hace nada. Se lo muestro mejor. ¿Qué está pasando acá? El padre sigue siendo lo mismo. Perspective 800 píxeles. Bueno. Le comenté el Perspective ahí. Transform Style Initial. No. Estoy viendo otra cosa yo acá. Ah, no. Ahora sí. Transformo este... Transformo el GNSX3D. El padre muy perfecto. No. Figure. No tiene nada. Este está rotado a 180 degrees. Pero cuando le agrego. La clase flip card. Acá. La transforma. Lo estoy haciendo diferente. Translate X. Menos 100%. Que es 100% mi ancho total. Es decir. Cuando uso porcentajes. Me estoy refiriendo siempre al ancho de yo. Que no voy a moverlo de alguna forma. Y Rotate Y. 180 degrees. Y estamos componiendo estas dos modificaciones. Para hacer el tipo de animación. Voy a mostrarles una y la otra. Para que se entienda bien. Si yo solamente le dejo Rotate Y. Pasa esto. Como si fuera una puertita. ¿No? Menos 180 degrees. Es decir. Lo que determina es. Si estoy avanzando el número. Estoy yendo clockwise. Estoy yendo a la hoja del reloj. Todo tranquilo. Poner el tiempo hacia adelante. Si estoy. Si voy para atrás. Estoy yendo counterclockwise. ¿No? Disculpen que yo. Me salen las cosas en inglés. Soy un parámetro. Este. Si fuera un número positivo. Pasaría eso. Como es un número negativo. Se mete hacia adentro. Y ahora. Si eso. Este. Solamente tuviese. El translate X. Lo que sucede. Es que se mueve el espacio. Nada más. Translate X. Es algo que ustedes pueden llegar a estar pensando. De que. Prácticamente igual. Que el. Si yo tengo un elemento. Con un position relative. Modificarle el top y el left. Es decir. Con un translate X. Este. Yo puedo lograr lo mismo. Que un elemento con un position relative. Modificándole el top y el left. Lo. El beneficio que tiene. Translate X. Es que el browser. Lo entiende mejor. A este. A este. Atributo. Y lo realiza más rápido. ¿Por qué? Por implementación del browser. Pero si bien. En librerías como. Animate CSS. Usan bastante. Translate. Y cosas de estas. Es decir. Son útiles. Más allá de. Esas dos. Esas dos. Cuando componemos. Esas dos. Transformaciones. Se genera. El flipping. De una forma diferente. Llegamos al mismo objetivo. Pero de otra forma. Muy bien. Vamos a empezar. Aumentarle más. La complejidad. Porque veo que están todos. Muy apasionados. ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Ay. Una vida. Perfective. Mil píxeles. Tiene el padre. El contenedor. El contenedor. De la escena. Llamámosle. Tengo un elemento acá. Cube. Le vamos a hacer. Así. Ahí va. Tengo un elemento. Cube. Que va a ser el cubo. Que al cual yo. Después voy a transformar. Y tengo acá. Una de las caras. De este cubo. Que ahora. Por ahora. No tienen nada más. Que un transition. Segundo. Sin transformación. Esas botan. No se leen. Pero bueno. Rotamos las caras. De cada uno. De estos. Rotamos las caras. Rotamos las caras. Entonces. Esta es. Front. La front. No le hago absolutamente nada. Rotate Y. Zero degrees. No tiene nada. Ningún tipo de. De modificación. La. Cara de la parte de atrás. Porque recuerden. Que tienen números. Importa. El número apunte hacia el lugar correcto. Tiene un Rotate X. El eje de las X. 180 degrees. Que en realidad. El 80 degrees. No importa mucho. El eje. Es decir. Si importa. El eje de las X. Es este. Y si lo roto. En realidad. Queda mirando para atrás. La cosa. El número. Para donde queda apuntando. La cara de la derecha. La cara de la derecha. Lo roto en el eje de las X. 90 degrees. Así que si yo estoy así. 90 degrees. El número para la derecha. Left. Menos 90 degrees. Top. 90 degrees. En el eje de las X. Y la de abajo. Menos 90 degrees. Ahora los traslado. Cada una de estas caras. Es decir. Todos estos elementos. Se rotaron. En su eje del medio. ¿No? Y ahora. Vamos a. Empujarlos hacia afuera. A cada una de estas caras. Entonces. No solamente tengo. Rotate. El rotate. Que habíamos definido. Para cada una de estas caras. Sino que después. Lo compongo. Con un translate Z. Y para todos. Tengo translate Z. Y ustedes. Se preguntarán. Pero como translate Z. No era que el eje de las X. Es de. De cosas. Hacia uno. No tendría que. Como que todo. Venía hacia mí. El tema. Como que. Al rotarlo. Estas cambiando también. Todo el sistema. De coordenadas. Del propio elemento. Entonces. Se puede hacer. Si el loco. Rota así. El loco dice. Ta. Z. Y para acá. Ok. Entonces. A todos le sacamos. Un translate Z. Si yo hiciese diferente. A esto. Si yo le hago primero. El translate Z. Después del rotate. Pasaría lo que uno pensaría. Todos vendrían para adelante. Y después. Todos rotarían. Y quedaría como estaban antes. Pero todos rotaban más adelante. ¿Se entiende? No se si se entiende. Pero bueno. Y como. Este es el elemento contenedor. Suponete. Que es un requerimiento. De que este cubo. No exceda. Ese elemento contenedor. Cuando yo lo roto. No. Sigue estando todo adentro. Pero le hago esto. Ahí como que se agarra un poco. Entonces. Quiero tirarlo para atrás. Entonces. Tiro todo para atrás. Le pongo al cubo. Un translate Z. De menos 100 píxeles. De menos 100 píxeles. ¿Por qué 100 píxeles? Porque cada uno de estos elementos. Es de 200 píxeles de ancho. Y cada vez que lo movimos. Lo movimos 100 píxeles para cada uno. Y acá tengo el cubo este. Que después que lo tengo. Para que no vean. Para que. No piensen que tengo nada abajo de las mangas. Ni nada de eso. Voy a hacerlo en translate Z. En translate X. Y ustedes pueden ver. Que es. Definitivamente. Un cubo. Que no le estoy mintiendo a nadie. De que pueden ver. Diferentes caras. Porque todos. Son partes. De un mismo. Sistema de coordenadas. Como él dice. Usa late Z. Le pongo. Translate X. Looy. De 20 degrees. A 20 y loco. Vamos rotarlo. Sabes como. Rotate. X. Y acá. Si yo. Después que tengo el cubo hecho. Se acuerdan del concepto que les había dicho. Este es como el stage. Este es el elemento. Este es como el stage. Este es el elemento. Y esta es cada una de las caras. Después si yo quiero manipular ese cubo. Manipulo el elemento contenedor. Entonces a este loco. El cube mismo le hago. Y aquí. Y aquí. Con la clase Show Back. Y el traslate Z. Menos 100 píxeles. Y rotate X. Menos 180 degrees. Se mantiene siempre. El traslate Z. Menos 100 píxeles. Como que la tira para atrás. Y después la roto. No. Puedo hacer todo esto. Bien. ¿Preguntas hasta ahora? En fin. Se tenia todo. Bueno. Vamos a. Hola. Black face. Y se lo saco. Ustedes no pueden ver la parte de atrás. Nosotros podíamos también. Además. Esto es otro tema importante. Podíamos ver la parte de atrás. Porque teníamos un opacity. ¿No? Bueno. En realidad. Tenemos un background con HSLA. Y acá tengo. HSL. Es la forma. Modo RGB. Pero diferente. Y el último parámetro es. Ah. ¿No? Entre 0.7 y 0.5. Vamos a lo más transparentoso. ¿No? Eh. Muestra otra cara. Ahora. Imaginate que yo. No sé. A este elemento. Eh. Right. Aparte del Rotate y del Translate. Le da un Translate. Le da un Translate más agresivo. ¿No? Como para que se vaya un poco. Lo ven que se va. ¿No? De todas formas lo pueden ver. Es decir. Es más allá de que sea transparente. Que ustedes lo pueden ver. Es porque tiene el visibility. Back. Back face. Si yo le saco esto. El visibility. Hola. ¿Dónde estás? Ok. Veamos. Acá tiene el glow. No. Ah. Perdí. ¿El botón? El botón. Me gusta dar una clase. Ah. No tiene ninguna. No tiene ninguna ofensividad. Ah. Bueno. El botón de la clase. No es en esa clase que le agregó las oliguitas, ¿sabes lo que pasa? ¿No es en esa clase que le agregó las oliguitas? No. ¿Claro? Sí. Definitivamente. ¿La cine el botón no la tiene? Capaz que por defecto no la tiene y no sé qué. Pero ponés el A y la película. Sí, de pesado, ¿no? Ponés el A y después hablar de... ¿Cómo era el...? ¿No ponés? El amigo de C.B.T. C.B.T. y Max Fates. Pero no C.B.T. y Max Fates. Max Fates y C.B.T. ¿Puedo ver? Sí. No, porque yo honestamente... ¿Ven que si yo le saco el Visibility? No. Hidden. Si le pongo Hidden. Si le pongo Hidden no se ve ni siquiera el 3 que no tiene nada que tomar en los pastos. Y eso, ¿no? Si le pongo un chiquichiqui. Claro. Solo se ve cuando está eficientemente de frente. Claro. Si el ángulo es el ángulo, no se ve nada. Y si no, no se ve nada. Muy bien. Y de esta misma forma podemos hacer rectángulos. Digo, la gran complejidad es que está... No es una sola clase para todo el ancho de los lados. Tiene que tener más una clase. Y... Pero bueno, en cuanto a complejidad y eso no... No aumenta mucho más. Eh... Podemos jugar también casos extremos de Perspective. Si le digo que la Perspective... No, no, no sé. Fíjese. Esa... Ya tiene una fiesta electrónica. Y tú tienes que ir a escuchar. No, 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 no. No, 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 no. Para hacer una animación no es tan fácil. Pero el dinero para hacer eso. De hacer un keyframe animation. Y dice, magia, magia y yo. Bueno. Carrusel. ¿Por qué no? Ya que estamos... Hacemos un carrusel. Este... Este es un carrusel dinámico incluso. Podemos elegir la cantidad de caras. En el caso de que tengamos nueva cara... Nueve caras. Es tipo... 360 dividido nueve. Es 40. Este... Me aprendí en memoria eso, ¿no? Yo no. Voy a la consola porque quería hacer un calco. Este... Entonces esa es la cantidad de grados que tiene que tener la diferencia cada una de estas cosas. Los Translate Z. Los... 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 Lo tiro por el costado. Y después... Este... Tengo un carrusel. Tengo un carrusel dinámico. Y una cosa que está buenísima es que todo... Todas estas transformaciones son... Este... Aceleradas por el... El Rendering Engine. Es decir, que... De hecho... Hay alguna gente que en el pasado... Hace unos... Dos años decían... Ponele un transform... Y... Un... Translate Z a cero. Es decir, que no te transforma nada. No cambia nada. Para triggerear la aceleración 3D. Nada más. Y en IOS... Y eso del pasado... Hace dado al tema. Son tipo hacks. No. Cuidado. Ahora se supone que no. No tiene que pasar. Que viene acelerado al caso por respecto. Y bueno. Yéndonos un poco al terreno de irse al carajo. Vamos a ver... Algo más... Extremo. Que hizo Keith Clark. Que cuando... Se copó con el tema. Hizo algo que... Que es un... Abuso completo. Del tema. Pero todos... Todos estos son elementos. Todos estos CSS. Digo. Elementos HTML. CSS. Y hay Hasgrip. Para el handling. De la lógica. Esto. Pero estos son... Son elementos. Esto. Hola. Di. Psh. Psh. Hay un artículo. Que hizo un bloco. Bastante amplio. Que explica. Como es que hizo esto. Y como fue. Eso. Es un... Huevo. Eh... Bien. Todo este tema de CSS3D. Cuando yo. Me entendí que existía. Mi primera reacción. Fue tipo. No. Que me estás diciendo. Esto. No es responsabilidad CSS. ¿A qué quiero yo ponerme a hacer esto? Bueno. Entonces. La cosa que me convenció. Fue mirar el código fuente de ImpressJS. Que es una... Ustedes conocen Betsy. Que es una cosa de presentaciones. De Flash. Un pibe. Hizo ImpressJS. Que es el mismo concepto. Pero en el browser. Y anda muy lindo. Y ya que le estoy hablando. Les voy a mostrar. ImpressJS. Y cuando me puse a ver el código fuente. Vi que el bloco usaba transformaciones 3D para todo. Y yo dije. Lo que hizo el bloco. Está muy bueno. Y si está usando transformaciones 3D. Quiere decir que. Vale la pena. Es decir. Como que vi un caso de uso que tenía sentido. ¿No? No. No. Que quiero. Quiero la presentación de ImpressJS. Quiero la presentación de ImpressJS. Que la voy a disfrutar. Ah, como el bloco. Si, es el último weo. Y aca le te dice. No estas aburrido de la presentación de generica. Bueno que estoy haciendo yo. entonces tendrías que encontrar en el JS, entonces acá lo que está haciendo es transformaciones de canvas entero está guardando como es que se tendría que ver cada una de las posiciones de la cámara y vos lo que haces es mover todo el canvas, zoom, transform X, transform Y y meterse a hacer cosas como esas definitivamente está interesante todo esto es a manopla, si quieres hacer una presentación de este tipo no tiene ningún tipo de wii ni nada parecido acá te dice want to know more use the source tipo da bit.print y otra aplicación que ustedes pueden chequear que está muy interesante en su en su utilización de transforms es animate.css que muchas de las transformaciones de posición de los elementos son usando translates en vez de por ejemplo position porque position relative generalmente es utilizado para generar un nuevo contexto de posicionamiento y después tener un hijo que estaba posicionado absoluto de la máquina pero vos si a un elemento simplemente le pones position relative también puedes modificar su top y su left o right o lo que sea y modificar su posición en el espacio sin modificar el espacio que ocupa ese elemento es decir, ese elemento sigue ocupando es decir, todos los amiguitos que estaban al costado hacen de cuenta que el loco sigue estando ahí pero su presentación cambia de lugar con estos translates pasaría a lo mismo todo esto que yo les mostré antes de los cubitos que robotan y todos estos ejemplos es un tutorial de David Desandro que es un grosso los pueden ver en desandro.github.io 3 bits of forms y bueno, espero que les haya servido de algo no se como era el tema de las preguntas no se si alguno tiene alguna pregunta podemos... pero tenia que mandarlo para Twitter si como era? si pero no... no te mandaron nada? quedamos ricos aparte de preguntar en el momento bueno, tienen mas preguntas o algún tipo de cosas que les pueda ayudar? ¿tuviste... trabajaste a manejar con esto? ¿esclavo de SBG? SBG no se porque dije eso no, pero estaba muy interesante la idea de hacer eso una cosa que me puse a ver es animación de SBG y hay una cosa que no me acuerdo es una sigla de cuatro letras que tengo que poner así mil o algo así es mil que me tengo que poner a chiquear lo último que vi acerca de SBG que no conocía pero... no... no he visto transformaciones pero bueno excepto que vos te pongas a transformar los elementos intornamente que tendría que ver que pasa ahí pero perfectamente podría usar SBG como en la cara de algo y transformarlo el tema es que lo que probablemente pase ahí es que vos pierdas el beneficio del hecho de que SBG es vectorial ¿no? los gráficos vectoriales como por ejemplo la tipografía en sí misma ¿no? la tipografía que tenemos en los browsers el beneficio de los vectores es que hay un algoritmo que genera que traduce esos vectores a píxeles en nuestra pantalla si yo sumé a la pantalla y aumento el costo la tipografía se sigue viendo bien porque lo renderiza lo renderiza porque es un algoritmo y se ve todo bien ahora si yo le pongo un translate z a un elemento y lo acerco a la pantalla no pasa eso queda pixelado lo está usando en base a su representación pixelado es decir que no... en ese caso podría llegar a no aprovechar el beneficio de que los SBG son vectoriales de la magia pero a ver tendría que chequear un poco no sé en Chrome eso creo que funcionaría un poco pero con Scale la tipografía se ve... se ve vectorial con Scale mira digo a ver lo probamos acá de pesado estuve haciendo algunas cosas con SBG y... encontré un parque bastante interesante que es que cuando haces un translate origin para indicarle la posición de donde querés que él se mueva o siquiera rotar o algo en Chrome funciona muy bien Chrome Firefox toma el origin del padre o sea en vez de tomar con él como ejemplo el el path del SBG como objeto te toma el origin del del SBG entonces si vos tenés un SBG así tipo y le decís que lo querés que el origin sea el centro con el de Firefox te lo toma por acá y el objeto capaz que estaba acá entonces cuando lo querés mover te hace te hace así te hace así acá por ejemplo tenemos un elemento que está rotate x 45 degrees ahora el eje de las X divino vamos a hablar con el eje de la Z que se entienda más fácilmente el eje de la Z fenomenal es un coso que viene así así pero por qué tiene que estar en el medio por defecto viene en el medio pero lo puedo modificar con transform 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 origin y acá le doy dos valores esto es como background background position así 50% 50% sería el valor por defecto pero yo lo puedo modificar ¿no? entonces si tengo por ejemplo si tengo 100 es decir bien a la derecha y bien abajo y en la esquina es la esquina inferior la que utiliza para pivotar ¿no? fue lo que capaz que no explique muy bien si me olvidé de explicar eso el flipeo de la carta esta se acuerdan que habíamos hablado de esto una cosa que fue clave para que pasara como una puertita es que al elemento de esto de transform origin le pusimos right center igual que background position podemos usar keywords a mi no me caen simpáticas los keywords por eso le pongo porcentajes pero si yo le modificase transform origin acá a esto me queda hace cualquier cosa 0 100 nada que hacer nadie va a ser apagado chao no tiene tercera dimensión el origen eso no hay un Z hay un Z pero no un basuro para que no funciona algo diferente si así que tiene valor toma no no mirá pero esta cheo no me gusta no me gusta no me gusta pero se debería de dos valores no y si el ultimo lo pone el pixel claro y si el ultimo lo pone el pixel pero sabes como se está todo bien si el ultimo es el tercero el tercero el tercero ya te digo ya te digo en alto es como el pixel 50 pixel 50 pixel no ah pero ahí no se enojo ahí no se enojo no se no se entonces transformers creo que viene mas al frente creo que viene mas al frente creo que el ultimo puede ser si capaz que el ultimo te dice si estas haciendo algo como el pero que luego capaz que lo hace de onda si bueno eso de que lo haga de onda en realidad es una es algo que los browser vienen haciendo desde el principio de todo porque era la gran idea de que de que bueno los authors la gente que hace esto es gente que no sabe nada es una banana es decir el propósito original del frontend era para generar documentos para que la gente pusiera su fotito del bebe en internet entonces los browsers te permitian cualquier cosa la gran complejidad de desarrollar un browser es ver los edge cases en los que vos tenes un elemento por ejemplo que tenes un P y esta cerrado y tenes otro elemento adentro del P que es un A pero esta cerrado afuera del P ¿me entendes? entonces que tiene que hacer el rendering engine en ese caso ¿como lo resuelve a eso? porque es ilegal pero no puedes dejar de ah no jodete no te raterizo por ejemplo cuando se acuerdan de XHTML XHTML era HTML con las leyes de XML pero nunca fue realmente XML porque vos en el en el DOCTYPE tenías que poner algo ahí que fuera explícitamente XML y si era explícitamente XML y hubiera un error draconianamente te decía ah, acá hay un error, no te mostro nada que en realidad es lo que el programador está pasando es todo lo que pasa ¿no? donde ves un error, te explota el compilador y se ha quedado claro pero la gente que hizo el browser dijo no podemos hacerle eso a la gente porque no puede ser que es un error reviento porque si no revienta internet y si mi browser, si mi competencia que está haciendo otro browser no revienta y yo reviento, ¿de quién es la culpa? la culpa es que este browser no anda bien entonces ahí fue que se empezó a como que permisivamente dejar que venía cosas a paso ya hice una charla con la agencia va a ser que de eso mas preguntas y si el eje X estaba leyendo que admite CML que admite CML cual, como? el eje X el Z el Z, estaba leyendo eso que grande lo de smartphones uno puede tocarse las cosas en un tiempo real bueno, viste, no? se va a meter con Pixie el Z el Z el Z claro, que significa porcentaje en ese canal no? capaz que solamente claro, debe de aceptar unidades que sean no relativas que sea pixeles o ms o alguna cosa bueno gente, gracias por el tiempo de haber quedado pelota con esto y espero que les haya gustado y no se si van a comer ahora o que van a hacer ustedes de quemando si y y y y y y y y y